Salta del grupo y al ataque de marraje, para seguir cotando toda la actualidad del mundo de las dos ruedas. Todo el ciclismo con la mejor grupeta. Veníamos diciendo que hemos hablado con corredores, con escritores, con gente del ciclismo y ahora tenemos que hablar a otra chica que estrenaba a otra ciclista, estrenaba colores este año, Yorani Blanco, muy buenas, gracias por atendernos. Hola, gracias a vosotros y bueno, a ver qué tal. Decías que, o te decía, venía preguntando a todos los corredores, días raros, extraños para vosotros, esto de estar tanto tiempo en casa, ¿no? ¿Vosotros estáis acostumbrados a viajar? Sí, lo he dicho, al final es un cambio, es un golpe duro porque pasas de estar compitiendo, entrenando fuera, viajando, apenas quedarte sin tiempo de, bueno, pues eso, de poder entrenar fuera, tienes que quedar en casa y el tiempo pasa muy lento y se vive de otra manera. Pero bueno, supongo que yo creo que saldremos de esto, espero salir de esto lo antes posible y volver a la normalidad. Entrenando con rodillo, imagino que algo más también de trabajo, ¿no? Aparte del rodillo. Sí, se suele hacer una hora, un poquito más a veces o un poco menos, dependiendo de los días y también con trabajo de core o con materiales que tenemos en casa para hacer, pues eso, fuerza, un poco de gimnasio y así. Recién aterrizada en Vizcaya, en el equipo Vizcaya-Durango, ¿qué tal ha sido la adaptación a tu nuevo equipo? La adaptación fue muy bien, la verdad que nos dieron lo mejor para que estuviéramos súper a gusto en el inicio de temporada. Fuimos a correr Vuelta a Valencia y luego estuvimos en Benidón Concentradas y luego ya fuimos a correr Semana Valenciana y de ahí pues ya teníamos pendientes las clásicas de Holanda y pues lo he dicho, cuando estuvimos ya allí en Holanda se cancelaron todas las carreras y nos tuvimos que volver. Mira, además... Así terminó. Además me acuerdo que justo los días antes hablamos con Ariana Gilaver, con tu compañera y justo lo emitimos el viernes pero la tuvimos que grabar unos días antes porque viajabais para allí y al final el viaje, bueno, fue... no sé si aprovechasteis para hacer turismo pero para lo que ibais, que era para correr carreras, oye, importantes, no pudisteis aprovecharlo. Hablabas de Valencia a nivel personal, tus resultados, VIII en la Volta, tuvisteis que abandonar de la semana, ¿qué tal fueron las sensaciones? Pésimas. En Semana Valenciana me encontré realmente muy mal. No sé si fue por los internos que veíamos haciendo en Benidón, quizás porque yo no estaba tan acostumbrada, pero sí, tuve muy malas sensaciones desde el primer día. Me costaba muchísimo, muchísimo estar en el... intentar estar ahí, no, no. Y el último día levanté el pie y me retiré así. Y nada, ya pensando en Holanda, en lo que venía, ¿no? Porque al final me adaptaba un poco mejor a las carreras de allí y lo que te he dicho fue ir y volver, así que nada. Que imagino que este fichaje por Vizcaya Durango, tras dos años en el Sopela, sea para dar un pasito más adelante. Nos decías, ¿no? Que quizás la semana, bueno, pues con el trabajo que llevas previo, te encontraste un poquito peor, podemos decir, pero imagino que eso luego a la larga se nota, ¿no? Como para seguir dando pasos adelante. Sí, yo al final con Vizcaya me dio la oportunidad de tener mucho más calendario y carreras también en Holanda, en Bélgica y, bueno, también por Francia y otros sitios que también a mí se adaptan bien a mis características. Y, bueno, normalmente suelo empezar un poco, voy poco a poco al principio y yo suelo andar bien, bien cuando viene el calor. En junio, julio, a partir de ahí voy andando bien. Pero, claro, ahora se han roto un poco las cosas y ya veremos cómo acabará saliendo todo. Te iba a preguntar por el futuro. Es incierto, bueno, a día de hoy es incierto para todos, ¿no? Pero cuando vuelva el ciclismo, porque esperemos y deseamos que esto vuelva, ¿qué esperas de este 2020? No sé si tu objetivo seguió tus esperanzas, podemos decir, seguir siendo las mismas que a principio de año. La verdad que este año es mi último año de SU-23 y yo tenía ya pensado en otros objetivos, no sé, a nivel de, a lo mejor internacional o en alguna carrera en concreto. Pero, claro, ya, pues, viendo que el calendario se ha tumbado y ya veremos las carreras que salen a flote o las que se van a seguir, las que se van a hacer o las que ya no se cancelan y no se vuelven a hacer hasta el año siguiente. Entonces, pero bueno, yo creo que servirá un poco para aprender, aprender, ¿no?, de esta situación y luego cuando tengamos la oportunidad de correr, pues, primero el estado de forma en el que vamos a estar cada uno y cada una, que al final eso también influye mucho. Y entonces, a partir de ahí, cuando empecemos ya que se pueda entrenar, que se pueda correr, ya miraremos a ver algún objetivo, ¿no?, el que haya, porque todavía no se sabe, ¿no?, lo que se puede correr o no sé, así. En vuestro caso, en tu caso mismamente el año pasado, terminaste temporada en la carrera de la vuelta en Madrid a mediados de septiembre. En vuestro caso, en el caso del ciclismo femenino, eso de terminar el calendario un poquito más pronto que el masculino, quizás puede ser una ventaja a la hora de reubicar carreras, que alarguéis un poquito más en octubre y recuperéis alguna vuelta, alguna carrera en las que se están suspendiendo ahora, porque mucho hablamos del tour, mucho hablamos del calendario masculino, pero lo decíamos con las carreras como la Itzulia, por ejemplo, de un poquito menos nivel en masculino y, en vuestro caso, lo mismo. O sea, tienes carreras muy importantes que se están suspendiendo, que no se están llevando a cabo y el mismo problema que comentamos en los chicos lo tenéis vosotras. No sé si eso, el acabar más pronto la temporada puede ser una ventaja a la hora de este año poderla alargar un poquito más, al menos en el mes de octubre. Sí, la opción está. De hecho, en octubre, nosotras, bueno, creo que teníamos calendario en Italia, teníamos un par de carreras que íbamos a correr. Pero bueno, ahí están, no sé si se van a hacer también o no se van a suspender o no, no sé, no lo sabemos. Sí que está la opción de que se alargue, pero eso depende también de los organizadores, de querer aplazarlas o no, porque ya te digo, en Holanda algunas carreras que se suspendieron ya no se harán hasta el año que viene. Entonces, dependerá de los organizadores de que digan, bueno, pues vamos a hacerla dentro de tres meses o como la Copa España, que en principio se va a aplazar, ¿no?, para que la podamos hacer. Pero eso irá dependiendo de los organizadores y de cómo evoluciona todo esto. Sí, pero en vuestro caso, además, decías, la Copa España no la habéis empezado. Los U23 ya habían tenido dos carreras, pero en vuestro caso ni la habéis empezado. Sabemos ya, lo que se publicó, que los campeonatos de España van a ser en Jaén, no se sabe la fecha, lógicamente. Yo no sé si era, imagino así ha sido, ¿no?, un gran objetivo en tu temporada, tratar de revalidar ese doble título, los U23, que os he echado el año pasado. Bueno, yo siempre, este año me lo dije, que tampoco era el objetivo como tal. Para mí, haber ganado ha sido lo mejor y lo máximo, así que es muy difícil volver a repetirlo, pero yo me quedo siempre con eso e intento siempre estar entre las mejores, si puedo, y en especial en la crono. Pero sí, a lo mejor el objetivo sería volver a hacerlo bien en la crono, o estar en el podio, que siempre es el objetivo para mí, es estar en el podio, si puede estar, si puede ser estar en el podio, pero bueno, tampoco puedo entrenar con la cabra, o sea, es muy difícil, pero ya lo veremos, ¿no?, cuando nos den vía libre para entrenar, pues ya prepararemos, ¿no?, lo que haya que preparar. Sí, te iba a preguntar, ¿no?, fuiste campeona sub-23 en ambas categorías y precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no?, lejos de ser campeona sub-23, fuiste top ten en la general, entre las más mayores, entre, oye, pues las élites, imagino que, oye, verte ahí con 21 o 22 añitos entre las mejores para el futuro te da ánimo. Sí, yo creo que sí. Al final, yo sí me da la sensación de que cuanto más mayor te haces, más te vas adaptando a, pues eso, ¿no?, a las carreras y yo sí lo he notado, pero bueno, lo que digo, cada campeonato es un mundo, ¿eh?, y es totalmente diferente y, bueno, pues tuve la suerte de estar ahí y lo peleé mucho y, mira, pues al final tuve recompensa. Sí, no, además, lo mismo que les decimos a los del ciclocross, que no es lo mismo celebrar una carrera en el Valencia que hacerlo en Galicia, salvando las distancias, porque no hay tanto cambio, pero no es lo mismo hacer un campeonato de España en Murcia, por ejemplo, que si no me equivoco fue el año pasado, hacerlo en Galicia, por ejemplo, y a ti, por ejemplo, decías que te iba mejor el calor y, bueno, pues también hay esas diferencias y, oye, pues lo que dices tú, no es igual todos los años. Te voy a preguntar qué diferencias hay a primera vista con los poquitos meses de competición que llevas y son muchas o pocas las diferencias entre Sopela y Vizcaya. Bueno, es que llevamos muy poco corriendo también, pero sí, yo creo que igual es la plantilla, ¿no? Vizcaya a lo mejor tiene también extranjeras en el equipo, ¿no? Y Sopela pues tiene más corredoras estatales, entonces también hay una diferencia ahí. Pero bueno, no sé, es que no entiendo muy bien la pregunta exacta de las diferencias, pero yo diría que una pregunta mucho el cambio de Sopela a Vizcaya. Yo sí que lo he notado, la verdad, a nivel un poco de estructura de equipo, para mí es mucho más profesional, ¿no? Y en ese aspecto sí que y a nivel también de lo que te he dicho antes, ¿no? De calendario, pues sí que el Vizcaya tiene mucho más calendario y es un equipo que tiene mucho prestigio a nivel internacional. Todo el mundo conoce a Vizcaya por los valores y por lo que lleva ya de años como equipo profesional. Fue de los primeros, de hecho, así que eso la verdad que se lleva mucho, ¿sabes? Dentro. Te paso ya a esas preguntas que siempre hago a todos y a todas las ciclistas. ¿Cómo te defines a ti misma? ¿Como corredora o como persona? Sí, como corredora. Muy impulsiva y una corredora de fuerza. ¿En qué carrera te gustaría debutar o que ya hayas corrido y te gustaría volver a volver a... De esas carreras que has visto siempre con el sueño de debutar o de las que ya has corrido que siempre te gusta ir? A mí me gustaría Tour de Flandes. ¿Cuál es tu mejor momento en el ciclismo? ¿Cuál es mi mejor momento en...? ¿En el ciclismo? Ese momento que recuerdas con un especial cariño. Pues... El Campeonato de España. Y el peor, el momento ese que quiero olvidar, que tienes ahí, en lo más lejano de los recuerdos. Pues en... Creo que fue en 2017 una etapa de Vuelta a Burgos. Creo que era de Villarcayo. O el Alto de Retuerta, creo que era esa etapa. Mira, aprovechando de que hablaban... Se me escapaba a mí. Aprovechando que me decías de la Vuelta a Burgos, yo creo que es una de las carreras más importantes del calendario para vosotras. Se ha suspendido. Esperamos que se reubique en el calendario. No sé si... Imagino que información no tenéis. Pero imagino que se recupere esta Vuelta, se reubique en el calendario, será importante para vosotras, ¿no? Porque, ya digo, yo creo que a nivel nacional es de las más importantes. Sí, de hecho, para Vizcaya era una Vuelta muy importante, Vuelta a Burgos. Y veremos si tiene hueco para ponerla, establecerla en el calendario. Pero ya te digo, así todas las carreras. Ahora habrá que buscar huecos, ¿no? Los organizadores tendrán que buscar algún hueco. Y si no, será cada fin de semana, fin de semana, fin de semana, una competición, una carrera. Entonces ya veremos si se podrá hacer o no. ¿Cómo arranca la afición de una niña de Palma de Mallorca por la bicicleta? ¿Cómo te aficionas a este mundo? Pues mira, mi hermano hacía bici también de pequeño. Y yo hacía gimnasia y, bueno, cuando terminaba los entrenos iba a verlo a él, a una voltadora, bueno, pues un melodromo que se llama en castellano, voltadora en Mallorquín. Y lo iba a ver ahí, me gustaba mucho. Veía que se le pasaba mejor que yo y dije, bueno, pues yo también quiero probar. Y a partir de ahí, a los 10 años, empecé a montar en bici. Y ya por último, para terminar, ¿quién ha sido tu referente en esto? ¿O quién es tu referente en esto del ciclismo? El referente, bueno, a nivel nacional, siempre Anís Ante Esteban. La aprecio muchísimo y es una referente en deportivo y en personal también, por todo lo que ha pasado. Y a nivel internacional, Lizy Deñan. Es para mí mi favorita, ¿no? La que más me gusta. Pues muchísimas gracias, Yurani. Te iba a llamar. Y nada, esperamos que se retome la competición dentro de poquito. Esperamos veros, os digo siempre en estos días lo mismo a los ciclistas. Esperamos veros sufrir en la carretera con el buen sentido de la palabra, que eso significa que nosotros estemos disfrutando lo mismo, ¿no? Con el buen sentido de la palabra y con el buen sentido del sufrir. Pues muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte. Gracias, hasta luego.